Hola, ¿qué tal? En este video te muestro una rutina de masaje muy fácil y efectiva para tener un rostro lindo y completamente saludable. En este momento estoy utilizando el aceite de moringa, que es uno de los mejores aceites para tratar la piel y el cabello. Te voy a dejar en la descripción del video un link por si quieres saber cómo hacer este aceite completamente de forma casera y efectiva. Ahora, una vez que has aplicado tu aceite o crema humectante, vamos a realizar un estiramiento del cuello para poder reacomodar todos los músculos que se encuentran en esta zona, la fascia y también para tomar una alineación de nuestra columna vertebral. Ya que la mayoría de las arrugas que se forman de manera horizontal sobre el cuello son por malas posturas. También pueden hacerse estas arrugas por contracturas musculares, donde no fluye adecuadamente el oxígeno y la sangre por estas mismas razones. Vamos a tratar el cuello como se observa y vamos a tratar de alinear perfectamente nuestra columna respirando lente profundamente. Vamos a tratar lo que es el óvalo facial, vamos a definir nuestro rostro con pequeños pellizcos desde la barbilla hacia el óvulo de las orejas. Vamos a activar esta zona, toda esta piel y también vamos a estar promoviendo la circulación, la firmeza para un óvalo facial más definido. De manera muy suave vamos a estar trabajando con toda esta zona del contorno. Posteriormente vamos a hacer un barrido. Sí, vamos a barrer lo que son toxinas, líquidos retenidos, lo que hace que se inflame o se cuelgue el óvalo facial. Y vamos a ir desde la barbilla con dirección a las orejas bajando por los laterales del cuello hacia las clavículas. Vamos a tratar ahora la boca, las arrugas de la boca, toda esta zona y también de esta manera vamos a promover la circulación sobre los labios, lo que va a ser visiblemente unos labios más carnosos y mejor delineados. Trataremos el área de los surcos nasogenianos recorriendo desde la barbilla hacia la frente como se observa. Esta es una forma de drenar también la hinchazón de esta zona, lo que provoca los surcos. Vamos a hacerlo suavemente, si es necesario podemos aplicar mayor cantidad de aceite y al finalizar el masaje limpiaremos el rostro. Vagamos drenando desde la frente hacia las clavículas como se observa. Vamos a frotar nuestras manos y vamos a deslizar de esta forma, tocando el surco nasogeniano y continuando hacia los laterales del rostro, bajando hacia las clavículas como se observa. Esto ayuda también a drenar la hinchazón de las mejillas, dando una apariencia de mayor firmeza sobre toda esta zona del rostro. Estos masajes puedes realizarlos de preferencia una vez al día por la mañana o por la noche, de tres a cinco veces por semana. Vamos a recorrer sobre los pómulos con dirección hacia las sienes tal como se puede observar y bajamos por los laterales con dirección hacia las clavículas. Es importante mantener una respiración lenta y profunda. Vamos sobre el área de los ojos, estirando suavemente con las yemas de los dedos. Esta acción ayuda a drenar los líquidos retenidos, las bolsas en los ojos y reacomoda los músculos orbiculares. Además, genera una sensación maravillosa de descanso sobre la vista. Vamos a hacerlo de un lado y por supuesto también del otro. Es un ejercicio muy sencillo y muy relajante para esta zona tan importante de nuestra cara. De ser necesario, se puede aplicar una mayor cantidad de aceite humectante para poder hacer las maniobras más fluidas y con una mayor lubricación sobre la piel. Y a continuación, para evitar que la nariz se caiga más de lo normal con el tiempo y con los años, vamos a hacer este pequeño masaje muy fácil, sencillo. Recorriendo todo lo que es la nariz hacia la frente sin lastimar, simplemente reacomodando de una manera muy suave y sutil, tal cual como se observa. Y ahora vamos con la frente. Vamos a estirar, abrir la frente desde el centro hacia los laterales y desde el centro hacia arriba. Reacomodando los músculos frontales, se siente como se estiran y bajamos por los laterales del rostro, finalizando en el área de las clavículas. Y bueno, con esto ya casi hemos terminado, frotamos nuestras manos y recorremos sin tocar de esta manera el cuello, el rostro y la parte posterior de la cabeza. Espero que les haya gustado y les sea útil este masaje. Gracias. Nos vemos pronto. Bendiciones. Bendiciones.